Mi nombre es Roberto Tierra Adentro Céspedes, nací acá en la ciudad de Neiva. Me he dedicado a trabajar con la población del sistema de responsabilidad penal para adolescentes ya por más de 15 años. La población como tal objeto de estos programas son jóvenes infractores por diferentes infracciones que han cometido errores a nivel judicial. Lo que nosotros buscamos para estos jóvenes es más que ellos tengan las herramientas necesarias y las habilidades para desenvolverse más adelante como personas que aporten a la sociedad. Y entre esas herramientas es nosotros brindarles la parte de educación para el trabajo. Y entre esa educación para el trabajo está todo lo que es la parte de manejo adecuado de las tecnologías. Nosotros llegamos al punto Vive Digital a través del SENA. El SENA nos hace la invitación porque nosotros manejamos un convenio del Bienestar Familiar ICF que hace con el SENA anualmente para que nos brinden formaciones. Y entre esas formaciones está proyectada la formación a nivel de informática y ofimática. Venir al punto Vive Digital es chévere porque uno se distrae mucho. Aprende muchas cosas, cosas que sé que yo ya he estudiado siempre, pero por no seguir estudiándolas olvide. Sí, a mí me traemos a venir acá porque aquí aprendo muchas cosas. Aquí uno aprende para el bien de uno, aprende no las cosas malas, no las cosas buenas. Aprende uno como yo casi no sabía manejar un computador. ¿Para qué le digo mentiras? Yo ahorita aquí más o menos he aprendido, le he cogido la práctica a los computadores, le he puesto cuidado a los profesores y ahí estoy, estoy aprendiendo bien. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!